Soberana ilusión Que me obsesionaste Por tu causa lloro Peregrina Por tu cruel traición Por tu causa lloro Peregrina Por tu cruel traición Llora, llora el alma mía Que desde el ayer Nubes negras pasan Por mi mente Sangre el corazón Nubes negras pasan Por mi mente Sangre el corazón Cual un nido solitario En un árbol primaveral Voy llorando por tus amores Herido por tu cruel traición Voy llorando por tus amores Herido por tu real traición Es mi fin y a la niña mía Que muy lejos se me fue Música Música Cual un nido solitario en un árbol primaveral Voy llorando por tus amores, herido por tu cruel traición Voy llorando por tus amores, herido por tu real traición Es mi fin y a la niña mía que muy lejos se me fue Música Música Música